que hoy nos acompañen en este acto de solidaridad. La iniciativa de hacer una manifestación a nivel de todas las capitales y ciudades importantes de Europa fue un llamado, fue una iniciativa del Comité de Solidaridad con Cajamarca aquí en París. Gracias, ha sido beneficiosa, ha sido auspiciosa porque el llamado ha tenido repercusión en las principales ciudades de Europa, incluso en Sudamérica y en algunas ciudades de Norteamérica. Eso significa que la solidaridad internacional se extiende, se amplía y eso es importante para el movimiento popular en el Perú, específicamente en Cajamarca. Son ya nueve meses de intensa lucha, nueve meses de resistencia contra la ofensiva del neoliberalismo en el país. Recordemos, porque hay algunas personas que todavía dudan de que el gobierno de Ollantumala probablemente sigue siendo nacionalista y que solo hay algunos movimientos radicales que se oponen a su gobierno. No es así. Desde el primer momento de la instalación del gobierno, a pesar de haber jurado por la Constitución del 79, el gobierno de Ollantumala estuvo constituido por representantes de la derecha neoliberal. Su ministro de Economía ha sido también funcionario del anterior gobierno. Y así como él, otros representantes del Banco Central de Reserva, representantes del neoliberalismo, quienes hoy orientan la política económica y la política en general del gobierno de Ollantumala. La lucha de Cajamarca se inicia en diciembre y en enero cae el primer gabinete de Ollantumala-Tazo. Inmediatamente después declara en estado de emergencia a Cajamarca y a las principales provincias implicadas en este conflicto. La caída del primer ministro de Ollantumala significa el endurecimiento de la política del gobierno de Ollantumala porque nombra a un soldado como primer ministro. La concepción es clara, reprimir a todo movimiento. Y para justificar la represión se les acusa, se les comienza a hacer una inmensa campaña de desprestigio a los dirigentes populares de los pueblos que están en lucha. Como radicales, como extremistas y un poco más como terroristas. Para justificar la represión, la derecha presiona permanentemente a través de los medios de comunicación para que el gobierno reprima al pueblo. Y finalmente se produjo la represión con el saldo de cinco muertos. Muertos que hoy son los mártires de la lucha del pueblo de Cajamarca en defensa de la vida, de la dignidad, del medio ambiente, del agua que es fuente de vida. El pueblo de Cajamarca no es un pueblo antiminero. La oposición del pueblo de Cajamarca es contra un proyecto específico que hace tremendo daño y ha hecho tremendo daño ya, ya en la cocha. Esta empresa minera pretende instalarse para explotar el oro y el cobre desapareciendo cuatro lagunas. Y esas cuatro lagunas son fuentes...